Hola, hola chicas, bueno, hoy os traigo un arreglate conmigo, que ahora no me sale en inglés, es un Get Ready With Me y nada, como veis en el título, es el maquillaje que voy a llevar ahora cuando vaya a coger el avión, que bueno, ahora son las 1 y sale a las 7 y media el avión y a las 3 y media viene mi chica por mi y nos vamos, y nada, seguramente os lo suba después del viaje porque ahora no me da tiempo a evitar y todo pero como me faltan cosas por meter a la maneta y bueno, nada, vamos a ver como me ha hecho el look Chao Bueno chicas, voy a comenzar con la crema de Vichy, la que dolera, bueno, la que trata los brillos A continuación voy a pasar a usar la BB Cream de Magic Girls en la número 2, hidratante para pieles secas Vale, la voy a estrenar hoy y le acabo de quitar esto que viene cerradita con el típico papel, uy El típico papel que viene en las pastas de dientes y me la voy a aplicar con la mofetita de Kiko Deciros que yo ya probé la muestra que me vino con el pedido de Maquillalia que era para pieles grasas y me quedaba un poco clara Pero bueno, se va sentando al cabo del rato y no me salió ni brillitos ni nada Me fue bastante bien la grasa y voy a probar como me va esta Bueno, como veis esta es la consistencia, vale, tiene este color y nada Y ya os hablaré mejor de la BB Cream en el haul de mayo, vale A continuación voy a utilizar el corrector Ivory 1 de Mary Kay Continuación voy a utilizar el Soft Focus Concealer de Kiko en el tono 01 Y ya sabéis que lo aplico para la línea que tengo en la ojera para disimularlo un poquito más Que ilumine esta zona pero no exageradamente En el tabique nasal y en el arco de cupido o de corazón, no me acuerdo Y esto lo hago porque son las tres zonas donde se debe de dar luz Y que era, o sea, luz natural Luego ya está el brillito, bueno brillito El iluminador que nos ponemos en lo alto de los pómulos Pero esto es como que para dar como una luz natural A continuación voy a utilizar los polvos translúcidos de Mass Factor Que ya se me están acabando Deciros que lo que os estoy enseñando es lo que voy a llevar a Hermine César para Londres A continuación voy a contornear con los Bahama Mama Voy a iluminar los pómulos con los Manilo Manisa como siempre Colorete Hot Mag Que lo voy a aplicar con la mofetita de Daily Plus A continuación voy a pasar a los ojos ya con la prebase I Love Stage de Essence como siempre Poquita cantidad para que no nos haga pieles Que sería lo que no estamos buscando con este producto O sea, haríamos el efecto contrario Y lo difuminaríamos bien Con este dedito de aquí Voy a empezar con mi paletita de Inglot Que ya sabéis que la compré en una página de Facebook Que necesitáis tener a alguien como amiga para que os invite y podáis entrar Y bueno, voy a empezar con la sombrita 467 DS Y la voy a aplicar por todo el párpado móvil A continuación con el mismo pincel voy a utilizar el 463 DS Que es un camel con un poco de estrellitos El color vainilla también tiene un poco Y la aplico en la zona que no he aplicado la sombra clarita Que es como para usarla de transición con otra sombrita que voy a utilizar A continuación con la brocha de difuminar la 227 Que siempre se me olvida Y la sombrita esta es cura de la paleta Que es la 348 mate Voy a dar profundidad a la cuenca Tampoco muy exagerado porque bueno No, para ir en avión y eso tampoco Hay que, bueno, para mi no hay que ir muy maquilladas Un poco natural Yo he aprendido con esta brocha A aplicármelo justo en la cuenca Y irlo difuminando Como veis Aquí se me parece casi negro Pero luego en el párpado Es un gris marrón Un poco oscuro Es un color la verdad que Muy chulo A mi me encantan los marrones Voy a pasar con el Automatic Precision de Kiko El 716 como siempre Y voy a rellenar la waterline superior e inferior A continuación voy a pasar con el gel eyeliner de Essence El Midnight in Paris 01 Bueno, no creo que lo enfoque Pero bueno, ya sabéis cuáles Así un negrito Con el pincel, el pincelado de Essence también Ahora voy a rellenar las cejas Con el número 2 de Deli Plus Que bueno, ya está casi borrado el nombre y todo A continuación voy a usar la máscara Luxurious Lashes de Kiko No voy a rizar las pestañas No voy a rizar las pestañas ni nada Bueno y ahora ya paso a los labios Como siempre utilizo mi Matte 06 De Deli Plus Estaba por utilizar el número 3 de Dolce Vita Y nada, espero que os haya gustado Sé que normalmente los arreglas de conmigo Get ready with me Creo que se dice Se hacen en silencio Con música y la chica hablando luego Pero bueno Tenía ganas de hablar Así que lo he decidido hacer así Y nada chicas Nos vemos en el próximo vídeo Dar deditos arriba Suscribiros por aquí abajo Y nos vemos U U ¿Esto qué es? Y nada chicas Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!